La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes les basta verlos para saber que la primavera está cerca. Pues cuando vean que suceden estas cosas sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Hermanos, démonos cuenta la manera pedagógica como el Señor guía nuestra existencia. No nos llenemos de terror ni de temor. Pueden pasar muchísimas cosas. Pero lo importante es que nosotros estamos a la espera de la llegada del reino de Dios. De la manifestación plena. De la segunda venida del Señor. Permanezcamos firmes. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Acojámonos a la palabra de vida que da vida eterna. Y no tengamos ningún temor por nada de lo que pueda suceder. Si estamos firmes y fieles. Que es la enseñanza que nos dan los santos. Los santos que han hecho. Pues tratar de cumplir en todo la voluntad de Dios. Haciendo esfuerzos permanentes. Confiados en la gracia de Dios. Llegaron hasta dar la vida por la fidelidad. Creo que hoy en día. Más que en cualquier otra época. Se nos pide a nosotros. Los discípulos de Jesús. Una gran fidelidad. Hoy hay muchas propuestas. Hoy hay muchas cosas extrañas. Viene el uno diciendo por aquí. El otro por allá. Que anunciando una cosa y la otra. Los creyentes hemos de permanecer en la palabra del Señor. Pero hay que conocerla. Hay que meditarla. Hay que ponerla en práctica. El cielo y la tierra pasarán. Todo se acabará. Mis palabras. La voluntad de Dios. El querer de Dios sobre la humanidad. Está por venir. Está por llegar. Trabajemos por la llegada de ese reino. Haciéndolo presente. Cada uno de nosotros. En su casa. En el trabajo. En las diversiones. En donde quiera que estemos. Sintamos el compromiso de hacer presente el reino de Dios. De actuar el reino con un comportamiento según lo dice la palabra de Dios. Un comportamiento de fidelidad a los diez mandamientos. Y a todo lo que el Señor quiere que hagamos. Para que así estemos libres de temores y confiados. En el que es el único Señor del universo. A quien debemos gloria, honor y alabanza por los siglos.